¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día jueves, cerca del inicio de fin de semana y la actividad en la Liga MX Femenil no finaliza. En este caso, pues vuelve la actividad en un partido reprogramado, el último de este Apertura 2023 para cerrar con pendientes y se trata del partido entre Toluca Femenil y el conjunto del Puebla, este encuentro que se estará disputando en el Estadio Nemesio 10 en punto de las 17 horas centro de México, 5 de la tarde, mismo que podrán seguir a través de Bigs Plus. Pues bueno, comentarles que ambas escuadras no marchan de la mejor forma en el presente torneo, ya que el Toluca se sitúa en el decimosegundo peldaño con 15 unidades, mientras que la franja en el decimoquinto con 8 puntos, muy, muy, pero muy pocos para aspirar a gran cosa en este torneo. ¿Cuál es su pronóstico de este encuentro? Si no de alguna yo me inclino al Toluca, que con ello, pues con las tres unidades, en dado caso que la asume, estaría acercándose a los puestos de clasificación de liguilla. Déjenos aquí abajo y con todo gusto los estaremos leyendo. No olviden seguir nuestras redes sociales tanto de Facebook y YouTube para que estén bien informados de todo lo que acontece en la Liga MX Femenil.